bienvenidos a su canal Mayra León como se encuentran gracias por acompañarme una vez más vamos a trabajar pero antes que todo quiero pues darles el feliz año que le hayan pasado pues súper bien llenos de salud más que nada y pues muchísimas gracias por acompañarme el año 2019 y pues espero su presencia en el año pues este 2020 el 2020 tan famoso verdad recuerdan que les había dicho que no había podido contestar sus llamadas pero ya gracias a dios ya puedo contestar sus llamadas así que si me quieren llamar pues ya saben que con muchísimo gusto voy a contestarles ya estoy estrenando telefonito como que santa ya me trajo un teléfono entonces ya ya se disponible sale bueno vamos a trabajar en este accesorio vamos a estar ocupando torbellino y esta florecita la nada más la tengo aquí por si ya ven que muchas veces ya tenemos pensado que flores meterle pero pues si me gusta esta se la cambio y pues ya saben que esta pues es nuestra flor betty pero en listón de 2.5 centímetros con su centro bordado ok de igual manera si no tienes para hacer el centro lo puedes sustituir por un centro pues de elaborado también tengo acá otra flor betty pero ya en capas más chiquitas esta es de 8 de 7 y de 6 piezas y esta es de 12 10 8 y 6 ok ya depende como tú lo quieras y pues como vamos a hacer esta florecita que tengo aquí es esta esta es la flor de cuchara es una cuchara común y corriente nada más que ocupamos que la puntita esté redondita o de igual manera si tú tienes el molde este pues lo puedes hacer con ese nada más que a mí me gusta mucho con la cuchara porque como que le queda un poquito más redondito prácticamente es lo mismo solo que como que lo veo más redondito de aquí ok bueno vamos a estar ocupando esta pieza de fieltro de 10 centímetros de largo por 6 y del 10 elástico son 40 centímetros hasta aquí 40 centímetros de billes hay muchas chicas que me dicen que no dejo las medidas las medidas no se las dejo en la cajita de información se las dejo aquí mismo en el vídeo me regañan y me dicen que las ponga pero muchas veces nos damos abasto a tantas cosas que tenemos que hacer porque pues yo también soy ama de casa también hago aseo hago comida entonces por eso muchas veces no nos da tiempo a tanto por eso aquí en el vídeo en vivo bueno no en vivo verdad pero grabando lo yo ya les dejo pues las medidas exactas que estoy utilizando yo ya si tú las quieres modificar pues ya es decisión de cada una aquí ya nada más vamos a colocar el vídeo esta tiara le queda una nena de un año en adelante ya dependiendo lo cabezón cita que esté en verdad porque hay algunas que tienen la cabecita grande entonces yo siempre las utilizo estas pues para nenas de un año en adelante y estira súper bien y pues es billes delfino no es corriente ahora antes de esto vamos a estar ocupando no se los comenté pero vamos a ocupar un poquito wipiul y aquí le vamos a hacer los patolitos que siempre les digo que colocamos no ocupamos que se nos vea tanto solo el necesario así apachurramos y se lo vamos a ir colocando que ahorita se lo voy a terminar de colocar para que el vídeo pues ya saben que no quede tan largo vamos a estar ocupando para todo vamos a ocupar listón del número 2.3 centímetros y es mechero tijeras y nuestra cuchara yo la uso así porque fíjense que aquí es un poquito más curviadita entonces a mí me favorece eso hay que dejarlo un poquito así para que se enconche y agarre la forma bonita aprendemos y sólo voy a hacer unos pétalos porque ya tengo unos adelantados y ayudo aquí con mi dedo para que me quede más redondita así todo es lo mismo tal vez si se les haga lento este este listón citó me salió un poquito como más durito entonces si se batalla un poquito más pero pues está muy bueno listón para los torbellinos es una chulada porque pues no estamos batallando tanto para esta flor ustedes van a cortar algunos 30 pétalos porque queda una flor abultadita yo estoy lo voy a dejar porque ya tengo unos adelantados apagamos y retiramos lo que ya no ocupamos ahora vamos a agarrar un pétalo que esté un poquito grandecito ya ven que no todos nos quedan iguales entonces le vamos a poner silicón y vamos a echar un lado hacia adentro y otro hacia afuera para que nos quede así y vamos a agarrar otro pétalo y entonces este se nos abre un poquito este lo voy a envolver así así como está este aquí y ahora le coloco el silicón otra vez y se lo voy a colocar del ladito aquí ok y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo acomodando a como nosotros nos guste y entonces ya que hicimos esto entonces entre medio de estos dos le vamos a poner otro y así para que nos quede una flor pues abultadita bonita y así pues ya le vamos a ir girando girando para que la flor nos quede parejita siempre se me llena como un poquito de silicón por la apachurra dita que les damos pero pues no hay nada que no se puede acomodar así se la vamos a ir colocando y yo voy a terminarla ya les di al principio y pues ya nada más es pegar y pegar ok así nos quedó la florecita ya miren está muy abultadita le puse más piezas a esta que a esta y se ve muy bonita ya saben que muchas veces no se puede apreciar este color pero por eso les puse este para que se den una idea como se ve muy bien ok y por abajo así nos queda y nada más le pasamos encendedor y listo ok bueno ahora sí vamos a montar aquí tengo ya terminada la tiara la base y ya nada más vamos a colocar esta pieza aquí que es la principal está acá este aquí y esta florecita por acá se lo vamos a colocar bien pegadito ok bueno como ya vimos donde entonces el torbellino le voy a colocar su silicón el que ustedes gusten el necesario montamos ahí que quede perfecto pegadito me dejan muchos mensajes de que silicón utilizo se llama pascua este silicón es súper bueno para nuestras manualidades aquí si ustedes le quieren colocar algún tipo de hojita pues es válido depende de lo que ustedes gusten ok yo no le voy a colocar así va a ir bien pegadito aquí ok en el nombre de ellos que nos quede muy bonito los enlaces o los links de estas flores si se los voy a dejar en la cajita de anotaciones para que ustedes los busquen esta lleva sus pistilos ya nada más aquí lo aseguramos y listo levantamos un poquito que nos quede bien pegadita ok y esta vez de acá bien pegadita también ok le vamos a dar tiempo para que termine pegada ok colocamos el con y pegamos vamos a levantar poquito pegamos esta flor no pierde la forma así que no tengan miedo en apachurrar porque regresa a su forma original bien pegadita bien pegadita damos chance a que se seque y esta flor se ve muy bonita también si la quieren colocar en algunas coronitas como flores principales se ven magníficas aquí esta como les digo ya si lo quieren poner ustedes este o le quieren colocar este ya es decisión de cada una ok este diseño originalmente lo hizo mi compañera Sandoval que tiene su página el tallercito de May y tiene muy bonitos accesorios ok bueno ella originalmente le puso otras piezas abajo yo le puse esta ya saben que nosotros podemos trabajar como nosotros querramos con lo que tengamos a la mano ya si no les gusta algo le ponen le quitan pues como ustedes gusten ok así nos quedó este tocadito esta tiarita y pues espero que les haya gustado mucho ya voy a estar tratando de subirles los videos lo más seguido posible déjenme sugerencias de lo que quieren ver de igual manera pues en el otro canal de Flores y Más Mayra te invito a suscribirte ya vamos a llegar a los 10 mil suscriptores y pues muchísimas gracias les agradezco de corazón en verdad por mi parte es todo si te gustó este accesorio ya sabes que me puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y reglándome un like feliz año nuevo a todos y muchísimas gracias por el apoyo brindado a mi persona siempre los quiero mucho hasta la próxima yo soy Mayra León soy del puerto de Mazatlán Sinaloa Dios me los bendiga hasta la próxima bye bye chau